¡Suscríbete! Número 5 tenemos a Maluma y a Thalía en Desde esa noche. Bueno, desafíos que tuve, que recontraagradezco igual, la primera vez que tuve mi protagónico, a la vez estábamos haciendo el Luna Park con Simona y estaba participando de dos ritmos en el bailando, entonces estaba haciendo malabares entre los ensayos de Salsa de A3, el primer protagónico que me daban en Polka y también el Luna Park de Simona, que todo era un sueño, pero no me alcanzaba la vida para dormir y hacer todo. En el puesto número 4 la tenemos a ella, diosa única, bonita, Nati Peluso y Z Tangana en Ateo. Bueno, hoy me encuentro cumpliendo una gran meta, después de un año y medio, con mi mejor amigo, con Tabito, decidimos lanzarnos a la música, invertimos todos nuestros ahorros, es algo muy autogestivo, la remamos durante un año y medio y por fin salió el primer tema que se llama Uy, y ahora si los quiero presentar con todo el amor del mundo que le pusimos, esto es Uy. Bueno, ya volvimos y recién les estaba contando un poco a los chicos que en el video, si ustedes ven, hay en un momento que hay una bañadera llena de Barbies, todas esas Barbies fueron recolectadas por cada una de mis amigas, que les hinché mucho las terlipes, para que junten las Barbies de su infancia y me las den para mi hermoso videoclip, que la estamos ahí remando y necesitamos encontrar de todo. Muy bien, ¿las devolviste Flor o te las quedaste? Y le las quedé, porque ya está, fue un regalo. Son amigas. Son amigas. Obvio. En el puesto número 2 tenemos a Mil Grandes, a Rombay y a Gaponis en Si me tomo otra cerveza. Y ahora que estamos en confianza, te cuento. Bueno, la primera es que siempre todo lo que me pase, así sea un desamor, un laburo que me importa mucho o el estreno de Uy, siempre mi reacción es comer un montón. Es como que la comida es el lugar donde yo hago catarsis. También que el lugar donde me gusta componer más podría ser en mi cama tranquila, pero no, me gusta componer en la bicicleta. En el medio de la bicicleta, yo paro en un semáforo y le mando un video a Tabitha y le digo, amigo, se me ocurrió esto. Y le mando ahí. No sé si está bien o está mal, pero es mi lugar de inspiración. La última podría ser que me suelo bañar entre 2 y 3 veces por día. Como que tengo ahí como una locurita. Y en el puesto número 1 la tenemos a ella, una reina, lo que tengo yo, de Lali. Bueno, y se terminó el programa. Yo les quiero agradecer mucho por todo el amor que le están dando a Uy, el primer tema, el primer videoclip que hicimos. Espero que podamos mostrarles todo lo otro que tenemos para ustedes. Y gracias a Quiero, quiero venir todos los días acá porque son un amor todo el equipo y todos los que están del otro lado. Así que muchas, muchas gracias. ¡Venimos pronto! Bien, voy. Digo, ¿y ahora vamos? Y ahora vayamos o vamos a los videos. Una mujer que me encanta que es Nati Peluso y... Sí, ¿le dije bien? Sí, Nati Peluso. Lo repetí mucho, ¿no? Pero... No, no, no está bien. Lo estoy haciendo bien o... Perfecto, perfecto. Sí, ¿puedo volver? ¡Vos! Migrantes, Agapornis y Rombay sí me tomo otra cerveza. Perfecto. Y ahora que estamos en confianza, te cuento. ¿Qué le voy a contar? Ahí me ponen otra placa.